Que feo fue saber que no me amabas Yo que todo te lo daba, mi vida te la entregaba Tú nunca me valoraste, mis caricias ignoraste En mí dejaste huella, hoy mi vida es un desastre Lo siento si mi amor fue inconveniente He aprendido la lección, ya no vuelve a sucederme No molesto más tu orgullo, ni menciono más tu nombre Que si me gustaría que explicaras el desorden Y dile a mi corazón, explícale por qué le cansaste este dolor Pero dile la verdad, no tenías una razón Está confundido, la verdad es que no haberte conocido Habría sido lo mejor Y dile sin vergüenza a la gente, esta vez fui yo Y piénsalo bien chiquitita Que esta puerta ya no se abre Y aunque ahorres con esta traición Me libraste de tu cárcel, ahora puedo ver el sol Y te pido mis disculpas, vida mía Yo también soy el culpable de esta herida Que en peor no hay salida Aunque te tardes llegarás a darte cuenta Que mi amor fue regalado Nunca pedí nada a cambio Y quédate otro rato Más escuchas y me tumbas Me levanto en tanto dolor y llanto Tranquila que este dolor yo lo aguanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!